Bueno, mi nombre es Arnaldo, DJ, productor, músico de aquí de Cartagena. Bueno, soy cartagenero, tengo aproximadamente unos 4 o 5 años de experiencia en el mundo de la producción, pues en el mundo de la producción y después paso a ser DJ y ya por la necesidad de difundir mi propia música, mis propias producciones. Estuve trabajando un tiempo con la champeta urbana, los ritmos urbanos, Danzol, Montbatón y a partir de, no sé, como del 2020 para acá estoy manejando un concepto que es totalmente afro, música del Caribe, música de todo lo que es la música raízal, la música tradicional de aquí del Caribe colombiano. Hace poco estuve trabajando la máxima producción que ha salido por ahí sobre un disco que fue lanzado en Holanda en el año 82 y estuve participando en este compilado, en este álbum de la banda Necronomicon del sello Tesla Records y participó en ese disco. Salió ahora en febrero de 2021, pero la publicación se hizo falta hace poco y ahí está mi remix. Pues lo que más me gusta de ese DJ es que yo puedo proponer cosas nuevas, conceptos musicales que la gente casi no está pendiente o de pronto la gente no le ha parado tanta bola. ¿Sí me entiendes? Entonces es por eso, es como que uno busca, uno busca y trata de proponerle a la gente algo distinto que de pronto ellos no sabían que existía y de pronto hasta les puede quedar gustando, entonces eso es lo que me gusta de ese DJ. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!